Tony, que va a ser el país entero, mi hermano, no tenía nada que ver con eso, yo fui, que estaba en eso, mira, yo no tengo nada, ahorita van a decir, yo tengo pintora, yo no tengo nada, yo lo hice por una estupidez, no por nada más. Ustedes acaban de ver ahora mismo este video, donde este muchacho, señores, habla y dice que no fue él, que no fue su hermano, que no era su hermano el que estaba involucrado en el robo al banco, ¿qué era él? Esto me da miedo, esto es algo que me pone a analizar, miren el rostro de este muchacho, aunque no ponga el video, ponle la cara para que la gente lo vea, miren el rostro de ese muchacho, eso no da pobreza en parte, señores, el lenguaje más profesional y todo lo demás, este muchacho parece que es un riquito, parece un blanquito, de esos, como nosotros decimos, popi, él dice que hizo esto por un error, a veces estos muchachos se ponen a ver películas, series, se ponen a hacer cosas entre ellos, ¿te atreves? Sí, yo me atrevo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, y hacen cosas como esa, hoy perdió la vida su hermano, su hermano perdió la vida, ¿ustedes quieren saber si es su hermano? Pongan el video otra vez en brazo para que la gente lo escuche. Tony, que va a ser el país entero, mi hermano, no tenía nada que ver con eso, yo fui, que estaba en eso, miren, yo no tengo nada, ahorita van a decir, yo tengo pintora, miren, yo no tengo nada, yo lo hice por una estupidez, no fue por nada más. Ahí ven ustedes, señores, ¿qué ustedes creen que debe pasar con este tema? ¿Qué ustedes creen que debe hacer la policía? ¿Cuál es el seguimiento que debe haber? ¿Qué más? Deme más detalles, Melaza. Mientras tanto, vayan dando like a este video y vamos a seguir comentando sobre esto. Vamos aquí con el líder de la noticia, mirenlo ahí, Tolentino. Líder, ¿cómo se ha sentido? Miren, de verdad que una experiencia de estos jóvenes totalmente profesionales, pues yo le invito a cada uno de ustedes a seguir arroba ProCamRD. Ahí ustedes van a estar atentos a todos los cursos que se hacen, no solamente, señor, atención a esto, esto es para público general. Esto es una experiencia, miren, ni un flanco tiradula a mí se me pega ya. La Policía Nacional le dio para abajo a dos de ellos, a dos de ellos la Policía Ñangala Fuangala. Dos hermanos están involucrados, uno fue dado de baja y otro anda prófugo. En un dramático enfrentamiento, dos de los asaltantes del Banco Popular resultaron muertos. Uno fue arrestado y otro permanece prófugo. El incidente ocurrió, señores, la madrugada de este viernes, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación. Los sospechosos, descritos como personas de buena familia y apariencia, desataron una intensa persecución policial tras el asalto a la sucursal del Banco en la avenida Gregorio Luperón. La Policía Nacional, que programó una rueda de prensa para las nueve de la mañana, y dieron muchas informaciones sobre esto, que tuvo lugar el 3 de junio. Se realizó en la sucursal del Banco Popular de la avenida Gregorio Luperón, esquina Olof Palmer, en el Distrito Nacional. Tres delincuentes encapuchados se rompieron en el banco, ejecutando el robo en solo dos minutos y ocho segundos. Y otro que se quedó en el vehículo, esto fue alrededor de las 4.36 de la tarde, una jipeta. Pero vamos a escuchar los detalles que ofrece el vocero policial, ya que ahí da los nombres y detalles de los responsables. Adelante, Melaza. Bueno, pues luego de escuchar estos detalles, luego de darle seguimiento a este caso y escuchar al vocero, queda una duda. Ahí había una bomba. La bomba era real, era falsa. Escuchen al vocero como lo dice. No hubo ningún artefacto explosivo en el lugar. Se simuló con unos elementos similares a que era un explosivo, pero en ningún momento hubo nada de este tipo. Tienen antecedentes y esta tarde vamos a tener todos los detalles. Esto está en proceso, señores. Lo que hemos querido, nuestro señor director, quien estuvo al frente de las investigaciones en todo momento, que de hecho está todavía despierto, porque estuvo monitoreando en este mismo salón, junto a un gran equipo, en este mismo salón, se estuvo monitoreando cada una de las acciones de manera en vivo, cada una de estas acciones, de estas intervenciones de la Policía Nacional, en este salón que se utiliza para tales fines, para nosotros, nuestro señor director, monitorear el accionar de sus agentes. Ustedes vieron, señores, era falsa la bomba y ojalá que ya terminando esta noticia, la policía pueda dar con el otro prófugo y que puedan presentar también el rostro, la cara, videos y más de los responsables, que no se oculten porque sean de buena familia y blanquitos, como dicen. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Comenten, compartan este video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en Twitter, como arroba829music, y el mío, el mío personal que es arroba Adam Lester. Gracias por el cariño y gracias por el seguimiento. Nos vemos en el próximo video.